¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo de Surbimon Sí, estamos en un nuevo vídeo de Surbimon, pero hoy vamos a hacer una cosa especial con el señor Pover Pover Hola, hola Ahí la madre A ver, primero, ¿qué vamos a hacer? Tengo la polla enplada Ostras, un loquín, qué pedazo de bíceps No, es el rabo que se me ha inflamado, que me lo he pillado con la cremallera El brazo de la paja Vale, hoy vamos a jugar a los loquiblogs, ¿vale? De Pokémon, o sea, de Pokémon, de Pokémon Vamos a jugar a los loquiblogs de Pokémon, de Pokémon, joder, no me sale De Pokémon, o sea, de Pixelmon, de Surbimon Aquí en el server, porque lo hemos metido, o sea, lo dije ayer y hemos metido el bot aquí Y vamos a jugar con Pover una cosa, ¿vale? Yo tengo 64 Pixelmon loquiblogs, que se ve súper raro cuando está en primera persona Esto sirve como un super puño, un... Es como en plan... Mazinger Z, ¡pullo fuera! Madre mía, vale Y como veis también tengo, bueno, comida, tengo un montón de cosas Que, 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 pues, mientras estábamos esperando para ponernos a grabar Llevo un buen rato, he roto loquiblogs, normal, ¿eh? Vale, y tengo aquí Todo esto nos lo ha dado el admin de Pixelmon, o sea, de Surbimon Para que podamos hacer este vídeo, así que muchas gracias, señor administrador Te quiero Sin tiro sería posible este vídeo Y como veis, aquí he estado abriendo bloques de Pokémon, ¿vale? O sea, de Pixelmon Y mirad lo que me ha salido O sea, me ha salido un auténtico altar, ¿vale? ¿Ah, que te ha salido el altar directamente? Sí, sí, me ha salido un altar Lo que pasa es que el altar, como veis aquí Está con la orbe dentro Como si estuviese lleno Por lo tanto, no me ha salido ningún Pokémon dentro Eso sí Como si lo hubiesen robado Perdón Sí, tengo dos stacks aquí Ah, da igual ¿Cuando capturemos los Pokémon echamos un combate? Mmm, no sé si hacer eso O abrir los 64 A ver si nos sale algún Pokémon legendario Mmm, me parece bien Y de hecho, lo que tienes que hacer Es irte al PC, ¿vale? Y coger un Pokémon en plan de nivel 1 Para que no tengas que luchar contra los Pokémon, ¿vale? O sea, así será mucho más fácil Y mientras tanto, ¿vale? O sea, aquí no me ha salido ningún Pokémon legendario O sea, no me ha salido Creo que... Zapdos, el que sale en este Creo Y no ha salido O sea, no ha aparecido, ¿vale? O sea, simplemente Ha salido el altar Pero el Pokémon no ha aparecido Y este también me ha aparecido en un Lucky Como veis, un montón de Pokémon Hay TNT Hay de todo No sé cómo Que no ha hecho de spawn todavía Si lo he hecho hace un buen rato Mirad Una azada con Eficiencia 2 y rompibilidad Madre mía Vale, toma Emeregildo Dale esto, Emeregildo de mi parte Voy, espera que voy Estoy cogiendo un Pokémon de nivel 1 Ah, vale Pues te lo dejo en el altar Y mientras tanto Yo voy a empezar a abrir Lucky Blocks De hecho, a ver si me sale Ostras, Pokéballs A ver Parqueball Tengo tres tipos de Luna Ball Nivel Ball Y Parqueball O sea, me han salido Ostras Un Un Jinx Míralo Con la boca El pez chupapoya Es el Pokémon chupapoya Ostras Escucha tú lo que ha salido Gracias por la azada, Tito Pover, mira Mira tú lo que ha salido de uno solo ¿Han salido estos tres? Estos cuatro Claro Magmottar Electrivive Y Diranitar Y Imperior Porque son como una especie de No sé, o sea, son como Pokémon que están entre las dos ¡Un Duosión! ¿Esto es nuevo? ¿Esto son de los nuevos? No, este yo lo vi ayer cuando hice mi vídeo Este es de los nuevos Por eso te digo Este es de los nuevos ¿Ya han puesto la nueva actualización? No me jodas que están Latios y Latias No sé, eh Eso lo vi yo en el vídeo Del vídeo de los de... ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! Mira, hay un... Bueno, no, no lo voy a capturar Habrá muy difícil de conseguir Y lo voy a dejar de momento ¡Lol! Creo que me han explotado todos los Lugiblocks No ¿Por qué? No ves que ha explotado todo ¿Y no tienen más? Sí Sí, sí, voy a ir a por ellos Pues coge otro y ya está Y seguimos A ver a quién El primero al que le sale un Pokémon legendario ¿Por qué? ¿Cómo de Estacionais? Sí, sí, supone Mira, un señor A ver, señor I have a pen I have a pen Un apple pen No sé si te ha dicho eso No, te decía algo de I have no sé qué Tengo no sé qué Y... I have to try to play the future I see your bias Bueno, que evento futuro Ostras, por un momento pensaba que era Rayquaza ¡Wow! ¡Wow! Dos veces el mismo ¿Eso qué? Hostia, una... ¿Qué? Ojo que he empezado ¡Pover! Lo esfuerzo Dime Adiós, amigo ¡Ah, no! No, 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 no Madre mía, qué suerte tengo Un tentacruel ahí en medio Vale, a ver ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué? Un Sterexine 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 Rampardos, tú, cómo mola Puedo ver ¿Este Sterexine lo quiere? ¿Cuál? Este de aquí Tiene... Tiene la cosita de Sterexine ¿Está tú o ese? Este de aquí Sí, de Sterexine Pues lo he capturado Es que no... No le vi en la sombra ¡Ay, mi madre! Un Squirrel Una vallita Un beso ¡Ay, la madre! No quiero luchar contra vosotros Dejarme, güey A ver, este... Un disco ¡Lol! ¿Qué? ¡Lol, cómo mola! El Cry... El Crygonal Crygonal Cómo mola Crygonal Un Paisag Un... ¡Uh, Espeón! Espeón, esta es una evolución de Libby Cómo mola Sí ¿No lo tiene? Mola mucho No He recibido un huevo Ah, vale Porque he matado a uno Vale, he matado a un Pokémon Y me ha dado un huevo ¡Ay, la madre! Por eso no me gusta tener Pokémon Cuando... Cuando abro esto Porque salen Pokémon Y vienen a pegarte ¡No! A ver, se me han explotado los Lucky Blocks otra vez Dime No, nada, nada Soy un puto genio ¡Manzanas de oro! Si yo tengo el Fly aquí Y Viper Un Triotuga Un Triotuga Huevos No te ha salido ningún legendario, ¿no? No ¡Ay, mi madre! Un casco de diamante A ver si tenemos fuerza A ver quién es el primero ¡Uy! Un Quagsire Cómo mola Mira un... Cuatro Paddle Dayleaf Una Master Ball Solo me quedan siete Raze Luego un Slowking Con mola Los Pokémon que están saliendo Me están saliendo Me están saliendo los zombies Los nuevos que han metido En Minecraft Eh... La momia Un Blastoise Un Crobat Sí, sí Deben de estar los Pokémon nuevos Un Crobat No me sonaba de nada ¡Ay, la madre! Tengo que ceguera Y no veo nada Y... 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 Yo he rayado Porque hay un montón de bichos ¡Uh! Un zombie gigante ¿En serio? Pero si... ¡Ostras! Todo lo que hay aquí Grimer Webbing Bell ¡Oh, los! Nada Un zombie gigante Nada Bailiff Emogla Pues nada Parece ser que hoy no va a ser el día Que encontremos un Pokémon legendario aquí Bellsprout ¡Oh! Kindra ¡Uh! Eh, me muero Me muero No ¡Ay, la madre! ¿Me queda uno solo? Pues nada No tengo suerte yo Me han salido 700 Blastoise, tío ¡Qué pesadilla! ¿Tiene... ¿Tiene algún bloque más? Eh... Me quedan 19 ¡Lol! Un Hitmon ¡Cómo mola! ¡Qué cabezón! ¡Ostras! ¿Por qué se pone a luchar contra mí? Emogla ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿El qué? ¿Cómo mola? ¡Arriba! Salamence ¿Dónde? ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fresco! ¡Eh! ¿Soy yo? Soy... Eh... Tito, toma esto ¿Soy yo o no tiene textura? No, he chabugeado ¡Lol! ¡Lol! ¡Toma y tenemos vídeo! ¡Para título! ¡Para ya! ¿Lol Yeche? ¡Qué pasada, tío! ¡Miswog! ¡Signy! ¡Sandler! ¡Sandler! ¡Puedo ir por superposición! ¡Lol! ¡Es lo mismo que me ha salido a mí! ¡Otra vez! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué pasada de mod! ¡Ya ves! ¡Magic Harp! ¡Ojo! ¡El Pokémon macheta de la serie! ¡Nada! ¡Nada! ¡No, no! ¡No va a salir! ¡No me creo que no vaya a salir ningún Pokémon legendario! ¡Ostras! ¡Vaya que se salió! ¡Toma! Toma, te lo regalo, tío Si te digo que antes de grabar el vídeo Mientras estábamos hablando de Captura 1 En el... En el... En el desierto Sí, el Desert Hill lo he visto ¿Otro Roudon? Sí Madre mía Joder Bueno, ya has conseguido el legendario Bueno, en verdad te ha salido a ti Pero lo he capturado yo Así que... Yo diría que ha ganado tú Pero... Deberíamos de hacer la revancha en algún momento Mmm... Algún día se puede hacer la revancha O en un circuito ¡Ostras! Pero si hay aquí... ¿Eso qué? ¿Qué pasa? Pero si hay aquí... 40 Pixelmon Lucky Blocks en el suelo Sí, porque se me han caído a mí Ay, mi madre Y yo pidiéndote antes ¡Lol! Yo creo que deberíamos de hacer en otro día Una revancha Pero en plan Con muchos más Lucky Blocks O bien Hacer lo mismo Pero con los Pokémon que cojamos Elegir en plan los mejores Lo que más nos gusten Y luchar con ello ¡Ostras! Esto es de los Lucky Blocks normales Pues lo que podemos hacer es eso Ahí da un circuito Coger... 6 Pokémon que nos toquen Que nos toquen y hacer un combate Yo quiero que me digan... Ayer en los comentarios me los petaron muchísimo Diciéndome de hacer una serie de Lucky Blocks Yo quiero que me digáis en los comentarios Si queréis que haga una serie de Lucky Blocks Pero con Power y con otros miembros de la serie Porque podría ser una auténtica pasada Hacerlo con otros miembros Y si veis que estoy hablando más despacio Porque es bastante tarde de noche Y obviamente pues mi familia duerme Y si hablo mucho pues puede ser que sea mi último vídeo en YouTube Porque me hayan cortado la cabeza O me hayan matado Así que... Madre mía Bueno Voy a dejar este vídeo por aquí Uf, casi... ¿Voy a morir? No O sí No, vale Voy a romper unos cuantos bloques más O sea... Igualmente ¡Ay, la madre! ¡Ostras! Los Yunque ¡Ostras! Bueno Vamos a dejar este vídeo por aquí Mirad que auténtica pasada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le de un gran like Un comentario muy sexy Suscribirse al canal Si no lo estáis Tenéis el canal de Pobre en la descripción Os dejo también el Danburquino Aunque no estéis en Survemon Para que os paséis Porque sabéis que no han cerrado el canal de YouTube Y lo dicho Decidme en los comentarios Si queréis que Hagamos mucho más vídeo De este contenido Así que Nos vemos En la próxima Un saludito y ¡Adiós! ¡Adiós!